El Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres, SENDITEL, realizó segunda jornada de socialización de una propuesta metodológica para la planificación estratégica comunitaria en el Centro Cultural Hugo Chávez de Campo de Oro. Dicha metodología surge a partir de la sistematización de experiencias de consejos comunales y comunas durante el proceso de gestión y realización de sus planes de desarrollo en distintas localidades del Estado Mérida. Nosotros en realidad tenemos dos años compartiendo con SENDITEL, se diría, varios conversatorios, varias actividades que nos han ayudado muchísimo en lo organizativo. Me parece una actividad bastante acertada, muy buena, muy bonita, muy explícita. Encierra muchísimas cosas que lo que nos ofrecen las instituciones no lo han hecho hasta el momento. La planificación estratégica comunitaria permite mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, pero al mismo tiempo logra un mayor empoderamiento de las comunidades hacia la solución de sus necesidades. Nos da la oportunidad de identificar la situación actual en la que se encuentran las comunidades, identificando los problemas con sus causas, que a veces no llegamos a ese nivel de detalle, la intención también de identificar las potencialidades para resolver esos problemas y por supuesto la priorización que debemos hacer tanto de las causas como de las potencialidades. Con este tipo de formación que nos está dando a la mano SENDITEL, que su fin es llevar el conocimiento a quien lo merece, que somos nosotros el pueblo, es que tengamos esas herramientas para engendrar, como muy bien lo han dicho aquí interlocutores, muy valiosos que tenemos en este espacio para empoderarnos de eso que tanto anhelamos, del poder, pero precisamente para atender nuestras propias necesidades.